Enneagrama y dinero. ¿Cómo es la relación de cada eneatipo con el dinero? Es un buen tema. Si te interesa, estás en el sitio correcto. En esta sociedad que nos toca vivir, cuesta mucho hablar de dinero, no se oye demasiado, es como un tema tabú. E incluso cuando vemos la descripción de los eneatipos, normalmente no se hace especial hincapié en cómo cada eneatipo se relaciona con el dinero. Y es cierto que cada uno tenemos una relación especial, más allá de la mentalidad que tengamos, que es muy importante a la hora de cómo nos relacionamos con el dinero. También, evidentemente, las circunstancias que nos toquen vivir, no es lo mismo haber nacido en cierta familia o haber nacido en otros contextos. Todo eso es determinante, por supuesto que sí. Pero lo que también es determinante es el carácter, es decir, cómo nuestra personalidad influye en que tengamos más tendencia a ser más avaliciosos o más desprendidos, o que se nos dé mejor conseguir dinero o que se nos dé peor. Sobre estos tips va el vídeo de hoy. Son pequeñas reflexiones, es un vídeo cortito, en el cual vamos a analizar algunos patrones de algunos eneatipos. Todo esto lo desarrollamos muchísimo más en nuestro curso de Enneagrama y Dinero. Pero ahora vamos con cómo cada eneatipo puede relacionarse, se relaciona, es su patrón habitual a la hora de entender esta relación con el dinero. Y también iremos matizando qué pasa en algunos subtipos. Si, por ejemplo, nos plantamos en el eneatipo 9, vemos que la relación con el dinero es, por un lado, desprendida, pero por otro lado no suelen tener demasiado dinero. Es decir, es un eneatipo que le cuesta brillar. Y desde esta cosa como lo laboral, estar en puestos de un poquito con este carácter masoquista que tiene, de soportar mucho, de no terminar de estar en su sitio, pues sus salarios también son más justitos. Con lo cual, aunque tengan como una tendencia generosa, luego en la práctica no les es fácil. El de la eneatipo 8 pasa de todo a la nada con cierta facilidad. Es decir, esta lujuria que tiene, sobre todo en el 8 de conservación, le puede llevar a atesorar mucho, a gastar mucho, a necesitar mucho dinero para comprar muchas cosas. En el eneatipo 1, en contraposición, será muchísimo más mirado, muchísimo más correcto con el dinero, le irá generalmente bien, no tendrá demasiadas necesidades y estará como mirando con lupa cada cosita. En el eneatipo 2 y 7 nos encontramos ahí con una especie de lucha por ser los más generosos o por ser los que mejor les va o por ser los más desprendidos. En el eneatipo 7, desde un punto de vista un poquito más egoísta, de pasárnoslo bien, pero con la particularidad de que, por ejemplo, el 7 social, que es un poquito el más santo de los subtipos de todo el eneagrama, aunque sea un eneatipo 7, pues tiene como una tendencia a decir, bueno, vamos a hacer las cosas correctamente, mientras el 7 sexual y el conservación pues están a otra. E incluso el conservación, que muchas veces tiene tendencia a ciertas adicciones, se puede fundir todo el dinero en un pispás. Tiene facilidad para conseguirlo, pero también para gastarlo. El eneatipo 2, como decimos, también bastante desprendido, desde esa muchas veces falsa generosidad. Pero es cierto que si hay un problema en la familia o pasa algo en alguien cercano, va a tener tendencia a poner ese dinero que él tiene o que ella tiene para ayudar a otros. Bueno, entonces puede tener mucho dinero y también puede dejar de tenerlo, no tiene especial apego al dinero. Sí que lo tiene, por ejemplo, en el eneatipo 3, y no lo tiene igual el eneatipo 3 social que el 3 conservación. Es decir, el eneatipo 3 conservación tiene un apego a la seguridad, a querer tener mucho dinero en el banco, de hecho tienen muchísimo, aunque no tengan sueltos muy altos, porque necesitan. Que pase lo que pase, el banco siempre responda. Nunca tengan sensación de que me va a pasar algo, me voy a quedar en la calle y están lejísimos de eso. Mientras que el 3 social necesita ese dinero, pero para gastárselo, muchas veces, en temas un poquito superfluos, pero también en temas empresariales o entra en temas de riesgo que jamás entraría en 3 conservación, que funciona muchísimo más parecido al eneatipo 6. El 6 sexual, en un momento dado, la puede liar un poquito más parda, tipo algunos en el eneatipo 7, pero los otros 6 están mucho en la seguridad. Tienen dinero, les gusta tener el dinero y no quieren perderlo. Mientras en el eneatipo 5 y 4 suelen estar más en la carencia. No es lo mismo un 4 conservación que los otros 4, porque el 4 conservación al final se las ha ingeniado para estudiar mucho, tener muchos títulos, que en lo laboral no le vaya demasiado mal y esa cosa de sufrir en silencio, pues le tiene un poquito ahí como, bueno, más o menos en cierta seguridad. Los otros 4 van a estar más, quizás, si tienen tendencia a bajar a esta parte más artística, en el eneatipo 4 o más creativa, a mirar mucho más por ahí y no ser tan eficientes como podría ser un eneatipo 3 o un 6 con el dinero, ¿no? Pues van a estar, se lo van a gastar igual en cosas que realmente a ellos les aporte o a ellos no sualgo, a una cosa como mucho más de aire. Otros eneatipos son mucho más de tierra. ¿Quién en el eneatipo 5 tiene la particularidad de que son los amariciosos del eneagrama? Pero no una valicia como la codicia del 8, sino una valicia del loco que tengo, no me lo toques. Con lo cual, terminan siendo un poquito tacaños. Pero bueno, más allá de esto, son pinceladas que os queríamos dar aquí en un vídeo rápido para que tengamos una idea de que este tema es muy potente, es muy interesante y lo desarrollamos en muchísima más profundidad en nuestro curso del eneagrama y dinero. Y ahí vemos cómo todos los eneatipos se relacionan de una manera muy concreta con el dinero y sobre todo vemos caminos de salida. Es decir, ¿qué margen de mejora tenemos más allá de nuestros patrones habituales de comportamiento respecto del dinero? Y este es un temazo, así que si te interesa, échale un ojo a nuestro curso, que está muy bien. Y por supuesto, en este canal de YouTube, dale a la campanita, suscríbete si no estás suscrito, déjanos algún comentario, un like nunca está de más. Y por aquí seguiremos compartiendo más reflexiones y esperamos que sean de tu interés. Un abrazo. Chao, chao. Chao.